¿Está vivo? ¡Anuncio! ¡Ahí, madre! Ya está. Deja ver por qué no lo veo aquí. Todavía no veo así. Aquí está ya. ¡Ahí, madre! ¡Ahí, madre! Ya, ya, ya le quité el audio aquí. Se me hace que voy a tener que cambiar el logo porque... Porque en chiquito no se ve bien. Lo voy a tener que hacer más grande para la próxima vez. Ok. ¡Padre! ¡Taco Torro! Ya tenemos que ver algún... Un visitante que dice hola, jajaja, pero pues no sabemos quién es. Ok. Aquí no se ve. Nosotros no vemos nada. Yo no estoy viendo nada, ¿eh? Oye, espérame, algo sucedió aquí. La conversación no la vemos. Espérame, espérame, espérame. Algo grande. ¡Salió un perro! No, hombre, eso es dañita. ¿De verdad se me apagó el monitor? ¡Oh, oh! Pero sí te vemos y escuchamos. Sí, pues está prendida la computadora, pero no tengo monitor. Ok. Este... No sé qué hacer. ¿Qué será bueno que haga? Se me fue el monitor. Bueno, tú puedes platicar, Vázquez. Ahí hay gente, hay nueve gentes ahí. Y ahorita, déjame averiguar qué sucedió. Y ahorita... Sí, pero... Ok. Hola, Alberto y Tito. ¿Dónde dice? Dice José Ángel Romero. José Ángel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hubo un pequeño capricho de la electrónica que no jalaba aquí esto. Pero ya está arreglándolo, Tito. Soy Dani, dice aquí. Hola, Dani. Hola, Dani. Oído que viene el monstruo. Ya, es que la perra desconectó mi monitor. Eso fue lo que pasó. ¿La perra? Pues la perra está aquí atrás. Otra que tengo acá. Hola, Alberto y Tito. ¿Qué onda, José? Sí, yo. ¿Te acuerdas de José Ángel Romero, mi brother? Creo que sí. ¿El de Cancún? ¿El de Cancún? De Cancún. Hi. Luego en México te fuimos a visitar. Sí, sí, sí. Claro que sí. Saludos a Alberto. Soy Ana Vázquez. Ana Vázquez, una tocalla. Mucho gusto, Anita. Hola, Ana Vázquez. Hola, Ana Vázquez. San Enrique, San Enrique, qué honor poder platicar con ustedes. Los miro mucho. Muchas gracias. Es un honor platicar con ustedes porque realmente no me ven mucho, ¿no? No soy una persona que sea muy mediática porque soy muy de mi casa, no salgo mucho. Estoy mucho aquí con mi familia y no saben mucho de mí más que cuando trabajo. Por cierto, voy a estar el 3 de abril en Puebla, en el Auditorio Metropolitano, por los que son de allá, de Puebla. Un saludote, allá nos vemos. Hola, Alberto, ¿le pueden mandarnos un saludo a mi mamá que es miércoles de cumpleaños? Ella se llama Alma Rosa. Alma Rosa, que este miércoles se te cumplan muchos deseos de corazón, te lo dice tu amigo Alberto Vázquez. Benice Vázquez, hola, buenas tardes. Cada vez más guapo, usándonos los chocos. Bueno, mi querida Benice, yo cada vez más guapo y ustedes cada vez más ciegos. Tenemos que conseguirles lentes a todos los del grupo. Todos tenemos que conseguirles lentes. Sí, es que... Igualmente. Pero si no dicen, si no ponen sus nombres, pues no puedo hablar, vaya, decísselo personalmente, o hablarles personalmente, ¿no? A menos que les diga, mi amigo Facebook, ¿cómo estás? José Ángel Romero, desde hace mucho tiempo que nos comentabas de que viviste en vivo, en vivo, en directo. ¿Quién es? ¿Qué es? No sé, José Ángel Romero. Ah, José Ángel Romero, ¿qué viví en vivo y en directo? Que te quiere preguntar algo que viviste en vivo y en directo, pero pues, más bien que lo pregunte, pues sí. Sí, ¿para qué? En la Toluca te extrañamos muchísimo, soy Yolanda Ordóñez. Yolanda, va a estar muy difícil que vaya a Toluca. No por nada, pero es el lugar más alto de la República Mexicana. Bueno, no el más alto, Pachuca creo que es más alto. Y prohibidísimo tengo yo ir a lugares muy altos. Porque tengo una mugre que se llama Epoch y no puedo, por la altura me hace daño. Ah, un saludo a Tijuana, tan precioso. Puedes mandar un saludo para mi papá, es admirador suyo, se llama Miguel Palomares, el pichón. Ah, mi querido pichón, Palomares, te mando un saludo a tu amigo Alberto Vázquez. ¿Quién más? Por ti no pasan los años, también no. No, no pasan todos, se me quedan. ¿Tú sabes que este 20 de abril, Tito, cumplo 80? ¿Este 20 de abril, ahora? ¿Eh? ¿Puedes creer? Me veo como de 40. Sí. Me veo como de 40 más de los 80. Soy Mari González, desde Cuernavaca. Mari, un saludote. ¿Cómo está Cuernavaca? Aquí estaba haciendo frío, está haciendo frío. El día hace calor y en la noche hace un frío de la fregada. Estoy en Torreón. Bueno, a 14 kilómetros de Torreón. Almita, Margaron, Turán, México, y Zona. Alma, Barrera, un saludote. Ah, Torreón, pero... Ah, Torreón, pero... ¿Quién es Alma Barrera? No sé. Ah, bueno, pues es que si no ponen quiénes son, no podemos saberle, decir su nombre. ¡Ah, ya llegó! Ya está aquí. Hola, Tito. Hola, Coco, ¿cómo estás? Tito, Tito Capotito, soy al cielo y le pego un grito. Pero fíjate que me da mucha risa porque... ¿Sabes cuál canción trae ahorita la pegada? Y cada rato la pone. Bueno, lo más curioso de todo es que, sin que yo le diga nada, oye a Ricardito, con Lucia, y oye a los Platters, You'll Never Know. O sea, y unas canciones de eso le encantan a este loco, que son las que me encantaban a mí, más o menos cuando... ¿Y de todos esos? ¿Cómo? Union Gap y de todos esos. Sí, también, sí. Pero lo más curioso es que a este le gustan las hojas muertas de Nat King Cole, le encantan. O sea, es un niño con alma vieja. Pues sí. El momento en el que José José queda en segundo lugar en el festival con el triste. Sí. En el video original sales a cuadro tú, Angélica, María, Marcantón, Moniz, otros, todos. Sí. Tú estás con una expresión muy especial. ¿Puedes platicarnos ese momento? ¿Qué pensaste y cómo lo viviste? Bueno, era muy, muy emocionante porque él empezaba, era un muchachito, y ver las ganas con las que cantaba, con el sentimiento con que lo hacía y con los nervios que tenía, pues era de apantallar a todos nosotros, ¿no? Porque lo que se acaba de aquí en José José cantaba precioso. Y a mí me fascinaba, era, aparte de ser muy buenos amigos después de eso, a mí, desde un principio me gustó mucho. Creo que fue uno de los admiradores más pervientes de ese cuate. Dice que señora Tango Pedralba, le sirve un abrazo de parte de Alicia de Agua. Mi querida Alicia de Agua, yo también tengo un perro de esos. Un perro de agua. Ahí pone, una pregunta señora de esto, ¿a qué cantante sustituyó usted cuando... Este se enfermó antes de presentarse en el centro. Ay, por lo que te platicaba a ti. Exactamente lo que le estaba diciendo a Tito, a uno de los platters. Ah. Sí. Fíjate que yo, este, era admirador, les voy a platicar, yo era muy admirador de los platters, me sabía todas las canciones de los platters. Y yo soy un marito no bajo, o sea, ahorita no tanto ya como antes. Pero mis amigos, mi palomilla y yo fuimos a ver a los platters en el lugar que se llama La Terraza Casino. Y ese día era un grupo y era armónico. El que hacía el bajo se había caído de la escalera y se había roto un brazo. Entonces faltó. Y nosotros cuando llegamos, la gente les pedía una canción que se llamaba Nunca sabrás, you'll never know. Que la empezaba precisamente el que tenía la voz baja. Entonces mis cuates le decían a los platters, ¡Este canta igual, este se la sabe, que me cante! Y yo pues con un pie así en el escenario. Porque los morenos nomás se volteaban a ver como diciendo, ahora sí que estuvo buena la cosa. Y que me suben al escenario, ma. Y dije, hijo, ¿va a dar una regada este cuate? Porque no se podía ni imaginar que yo, un niño, tuviera la voz tan ronca, ¿no? Entonces me da, el pianista me da el tono así, ¡ping! Y digo yo, ¡eh, no! Y se voltearon a ver como diciendo, ¿y usted dónde salió? Y canté esa noche con ellos porque me la sabía perfecta hasta la fecha, ¿verdad? Y después ya de que cantamos, ya me dijeron, ven mañana, no seas malo porque nuestro compañero se accidentó. Y fui al otro día, fueron los dos días que canté ahí con ellos. Fue una emoción, una anécdota padrísima y un recuerdo para mí maravilloso. ¿Cuántos años tenías? Que tenía 18, 17, por ahí. ¡Oh, right! Eran mis ídolos. Imagínate cantar con ellos, primera vez que iban a México a la Terraza Casino. Entonces era de locos. Pero nadie te conocía, ¿no? Eras cantando. No, bueno, sí me conocían todos mis palomillas. Sí, todos tus cuates. Tu mamá, tu papá. Mi papá, mi hermano. ¿Qué otra? Nubia. Debe ser Nubia. Gotas de... Ah, no sé, lluvia. Silvia Muñoz, Tito. Gracias. Saludos, Silvia. Silvia Muñoz. Silvia. Es la hermana de Manolo. Ah, no, 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 no es la hermana de Manolo. Es prima. Ah, Beatriz de Costa Rica, tan linda tu patria. Un abrazo para todos. Les salió a los chicos. Laura Mercedes. Laura Mercedes. ¿Qué cuentas chistes? Laura Mercedes es... ¿Qué cuentas chistes? ¿Eres Benz o eres Mercedes de la otra? ¿Qué cuentas chistes? No, ahorita no puedo contar. Ah. Maracas. Saludos desde Torrejo. Hola, soy Dani. ¿Qué Dani? Dani. Dani. ¿Mi hija? Sí. Ah, pues Dani. ¿Me gusta quién veste? Está en el otro cuarto. Hola, Dani. Hola, Dani. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tortujita. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya es hora de pensar seriamente en despedirme de mi carrera, ¿no? Ya después de los ochenta me voy a ver muy, muy, muy mal, yo creo. Entonces, estoy pensando en hacer un año, puede que hasta dos, de despedidas por toda la república. Así es que ya nos vamos a ver por ahí en muchos lugares. ¿Y después de eso qué? ¿A bailar breakdance? Después de eso, yo no sé qué voy a hacer. No sé. No, hay muchas cosas que puedo hacer. Producir cantantes, no sé, hacer muchas cosas. Por ejemplo, ahorita está una nieta mía que se llama Tania, hija de Arturo, que está empezando a cantar y canta muy bonito y va a empezar a sacar canciones muy bonitas. Entonces, tranquilito, tranquilito, ahí vamos todos, los vásicos. Y hola, doctor, mis saludos. Mirna, Iglesias, gracias por la información. Ah, sí. Imagínense qué emoción para mí estar de esa edad y a ver a mis ídolos y que haya pasado el accidente y que me hayan hecho subir mis amigos desde la palomilla y que los señores no creyeran en mí cuando me vieron cantar. Uy, les dieron un palomazo, como decimos. Pero es como esos videos que ve uno en YouTube, ¿no? Donde de pronto suben a un chavo a tocar la batería o la guitarra. O sea, no se lo cree nadie que de verdad se la saca. Sí, sí. En aquella época, pues, no había video. No, claro. No, si hubiera habido video. Hoy vemos muchas cosas gracias a que tenemos los teléfonos, ¿no? Antes. Sí, sí, sí. ¿Cuántas cosas no pasarían que no supimos nunca porque no hubo la tecnología que tenemos ahora, no? Claro, ahorita todo mundo, cada uno. Silvia, me encanta tu chamarra. Ah, esa chamarra me la recomendó bien, ¿no? Por eso. Sí, Silvia. Traigo tu chamarra puesta porque hace brillito. Que si te gustaría hacer un disco con Francisco Céspedes. Sí, cómo no. Siempre me ha gustado el pasto. ¿De qué están hablando? Sí, o lo estoy cotorreando. No, no. Ay, me encanta, Debre. Pueblo, todos de tu lugar. Buenas noches. Saludos a todos. Saludos a todos. Bienvenidos a todos. Saludos a todos. Estráñame cuando te ofrezcan una copa. Estráñame cuando te besen en la boca. Saludos a todos. Nicaragua, padre Nicaragua. Hace poco me decía alguien que nunca había ido a su tierra, a Nicaragua. Y claro que sí, fui a Nicaragua. Desde luego que estaba en Nicaragua. Cuando ya tiene tiempito, cuando era Somos, el mero mero de ahí. Inclusive me rompió una muñeca por andar presumido con unas chavas. Me dijeron que se sabía montar y venía un tipo con un caballo paseándolo. Y yo andé a una banquita y corrí. Brinqué a la banquita y me subí así, tipo capolón casi. Y que arrancó y adiós, salí volando. Porque lo que pasó es que el tipo traía el caballo enfriando. O sea, que ya no traía el cincho, la silla. Entonces me di tremendo bulazo. Y yo, pero ya no. ¿Y qué te dolió más? ¿El madrazo o el orgullo? El orgullo, me paré. Como yo no pasó nada, pero hijo de su madre. Es que sientes que los palomitas te andan rombrando la cabeza. Uy, está bien larga. Muchos saludos, saludos. Gracias. El Salvador, hola, saludos desde El Salvador. Ah, mira, saludos a El Salvador. Todos esos lugares que he visitado en mi carrera tan bonitos. En El Salvador también nos volteamos una vez muy caro. No, 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 no. ¿En serio? Sí. Muy buenas noches. Es que no podía entrar. Mi señor Alberto, me preguntaba cómo está. Guau, con sermosa sonrisa, coquitola. Cada día más grande. Ya he visto que comparte sus entrenamientos. Me gustan tus goles. Sí, bueno. Es hermosa. Y a ti, todo gracias por esta tercera charla. Saludos desde Monterrey. Aquí, Franny. Mi nombre es Consuelo. Consuelo, muchas gracias. Saludos a Monterrey. Y aquí hay 17 toneladas. Me imagino que es la versión nueva, ¿no? Bueno, es que no, es porque ya 16, ya son muy pocas. Ya tienen que ser más. Saludos desde Guajaca. Guajaca. Guajaca, Mazatlán. Mazatlán. Pasamos hace poco. El año pasó por Mazatlán, ¿verdad? Cuando íbamos a Tepic. Sí. Mándanos un saludo a Mami Flor, que también. Mami Flor, un saludote de tu amigo Alberto Vázquez. Hola, hola, mis amigos. No nos prives de tu voz, ya que no te repito. No, tengo que retirar, ya. Ya. Fue de más lo que estoy. Saludos de Reynosa. Un amigo, a mis amigos de Reynosa, un saludote. Sí, me lo he hecho con Salas. Saludos desde Aguascalientes. Aguascalientes, también un saludo. Muy admirado siempre, le digo a mi esposo que usted es mi novio. Yo también, yo le digo a la chaparra, pero no me hace caso. No me lo cree. Voy a ver, te puedo cambiar tu imagen para que se vea Eli. No, 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 está bien. No, al revés. No, déjalo, queda lo que quieras. Sí, que se vea Eli para que vean cómo está de bonita. Es lo que digo que tiene. Tiene una cosa que me tiene nervioso. Eli, para que nos alegremos el ojo los que no somos fans. Bueno, échate tantito para ahí. Ahí está. Ok, gracias. La familia. Eslo para acá. Ok, Reina, nuestra está bonita. La reina. Reina ni se entera, vela. La perra, vela, cómo está la perra. Sí. Siempre que voy a hablar se duerme, no sé por qué. Mira su almadita. Alberto, como tú no hay dos, eres único. Soy Yolanda Ordoñez de Tampoco. Yolanda, muchas gracias. No, ya conmigo va. Imagínate. Ahí te arrimas con Flor Amargo en el rock urbano independiente. Fíjate que me cae bien esa muchacha porque es muy, tiene muchas ganas de ser alguien y mucha ilusión. Y la vez que le quitaron sus cosas me dio mucho coraje. Y creo que es una muchacha que tiene mucho talento, toca muchos instrumentos, canta, trabaja como loca. Me cae muy bien. A algunos le parecerá un poco locuaz porque es así, muy vivaz. Pero a mí me parece una muchacha que se merece mucho más en la vida. Dice Berenice García, ¿siente que ha disfrutado al máximo su vida o le falta algo por cumplir? Bueno, yo creo que es muy difícil que uno viva a lo máximo la vida, ¿no? Yo creo que faltan muchas cosas por cumplir. Inclusive, cuando yo no esté aquí, yo creo que me van a faltar muchas que no hice. Bueno, es que ya no son tantas. Desde el Estado de México, un saludo, le mandamos a 100 en el aire. Gracias, muchas gracias. ¿Qué pasó con el libro? Pues ahí está. ¡Ya está! Ahí dice abajo. Ahí está abajo. Va a tardar un poquito, pero... ¿Dónde dice? Ya tardó de más. Todo lo puse ahí porque todos quieren saber del libro, pero ya hablé con la maja. Sí. Está en el ácido, pero trabajando. Sí, pobre de mi hija. Es que se lo dejé a mi hija. Y es que ya han salido muchas cosas, ¿me entiendes? Pero todavía vi una máquina que se llama... ¿Cómo se llama la máquina? Un libro te lo hace. Para no tener libros guardados en stock, metes el libro y en... A la impresora esa, sí. Sí. Dragón, el dragón, no sé qué. Entonces, te hace el libro igualito y no tienes que... Tener guardados los libros. Y ya la tecnología viene fregando mucho las cosas porque igual los discos. Antes grabábamos y ahora ya todo es por YouTube. Ya todo es digital. Ya no vas a las grabadoras. Ya las grabadoras están quebrando. Ya no vas a... A ningún lado a que te... A que te hagan revelaciones de fotografías con negativos porque ya no existe eso. Tronaron también Kodak con eso. O sea, toda la tecnología, aparte de que hemos avanzado, está tronando muchas cosas que antes eran muy importantes. Y en este caso el libro lo he querido sacar, pero estamos buscando la manera más lógica para sacarlo en los tiempos en los que estamos. No sacarla la antigüita, es sacar 100 ejemplares y que se vendan 100 ejemplares, sino que por demanda a ver cómo va a ser. Es un libro que tiene una de esas maravillosas cosas. Este libro es un libro maravilloso. Toda mi admiración para ti siempre. En todas nuestras tardes de reuniones, mi esposo y yo te admiramos mucho. Gracias. Muy guapos, cocos y abiertos. Gracias. Gracias. Me enamoró su voz y su personalidad. Qué chula, la saludos de este pueblo. Gracias. ¿Cuándo vienes a Veracruz? Pues mira, cuando me contraten. Saludos a Monterrey. Bueno, Monterrey, aquí lo tengo un paso. Cada rato vamos. He dejado de ir, pero inclusive ahí está mi compadre Pedro Luis y dentro de poco lo voy a ir a saludar. O que cuando él vengan, nos vamos por ahí a comer. Aunque no, 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 ya hace tiempito que no nos vemos, ¿verdad? Oye, Vasquez, ¿tú me oyes? Sí, yo te oigo. Ah, es que alguien me dijo que no me oyes. Digo, no importa, pero... Dile a ese sordo que se ponga el aparato. No me voy a entender mal, se pongo otra cosa. No, pero es que no sé si cuando está así los demás no oyen. Pero está bien, con que me oigas tú está bien. Pero se supone que si yo te oigo, los demás me oyen, ¿no? No necesariamente, porque, por ejemplo, si yo te saco aquí de la pantalla, yo te puedo oír, pero los demás no. Pero no importa, o sea, está bien. O sea, hablas así también. Te digo, ¿no? A ver, ¿qué más? Ahí está mejor, Tito. Sí, está mejor. Tito está muy feo, jaja. O sea, está mal rompido. Dile que lo voy a correr, porque no me oye el güey. No, no lo voy a correr. No lo voy a correr, porque con 15 metros que corra, con eso se cacha. Hermosa respondición. Gracias. No, pues, tengo unos fans muy a todo dar. Señor hermosa, gracias por cuidar a este gran señor. Gracias. Tienes un gozaron y me igual, le cantas hermoso a Adriana Lara. Gracias, Adriana. Si se retira, no nos abandone a sus fans. No, no los abandono. Gracias por su tiempo. Ah, al contrario. Gracias por el tiempo que ustedes me dan. Me encanta su tiempo. Por eso me río todo el tiempo, porque si me pongo a serios, me pongo para llorar. Me enamoró su personalidad, qué chulada. Desde Puebla a Catzingo. ¿A Catzingo? Ah, pues, un saludo hasta Puebla. Laura, Eli, tu clon, Coquito, es verdad, volviste a hacer un fuerte abrazo para los tres. ¿Tú crees? Gracias. Lo único que te parece es que no tiene nariz. Aquí está, mira. Ese es un timbre. Ah. Dos agujeros. Dios te bendecirá siempre junto con tu misma familia. Gracias. No digo nombres porque no pone. Ok. Dios te cuide siempre, Alberto. Eres una ternura, aunque no canta, que siempre estés bien. Lo deseas de cual son Yolanda Ordóñez. Gracias, Yolanda. Qué bello es usted. Cuánto lo admiro, por favor. Cien toneladas. Dios lo consigue. Dios, eran 17 y ya le subieron. Al ratito no voy a poder ni cambiar. ¿Veis a sacar 23 toneladas, por favor? Esto, Coco Chocolata. ¿Qué es eso de Coco Chocolata? Estoy trabajando, pero un ojo al gato y otro al garabato. No podía perderme esta oportunidad de estar en esta plática. O te espero que no sea chofer. Qué bueno. Yo sí quiero mi libro en físico para que me lo autografe. Que no voy en carretera. ¿Qué dices, mi hija? Dice uno, yo sí quiero mi libro en físico para que me lo autografíe. Sí, sí, van a ser en físico. Es el chiste. Pero, bueno, sería larga la historia, pero como dice la maja que es mi hija, Rocío, ya lo tiene que sacar dentro de un poquito. Fue la encargada de quedarse con él. Mirna Arias, Alberto, yo aprendí a leer desde los cinco años viendo las noticias sobre usted en el periódico. Ya que regularmente estaba usted en primera plana y una temporada en la que le gustaba vestir de colores claros y se ve muy guapo. Se puso a él y Coco y lo acompaña y se ve muy feliz. Gracias. 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 Sí, está muy difícil el mercado en estos temas. Sí. Saludos de Mexicali. Saludos a Mexicali. Nos esperamos, familia. Allá tengo una tocalla. Saludos desde Juárez, Ciudad Juárez. Juárez, Ciudad Juárez también. No cabe duda de que nuestro país esté hermoso y es una lástima que estén pasando tantas cosas feas, pero tengo fe en que se componga un poco algo. Dice desde Nicaragua. Necesito si se puede comunicar conmigo, por favor, por Messenger o en voz. Soy Carlos Canales. ¿Cómo no? ¿En qué canales? Escriba a la página y ya tú lees. Escribe a la página, Carlos. Y ahí te contesto yo y nos ponemos de acuerdo por lo que quieras. ¿Por qué no cantas las 10 años de noche? Bueno, pues, de veras, sí, hace falta cantar muchas. Pero es que son tantas. Mira, aquí está Tania. Este, son tantas que no podría tan fácil. Dile que estoy en vivo. Pero este, con la timidez. Oye, Alberto, un comentario. La puedes invitar si quieres, ¿eh? Si quieres que la conozcan, le pueden mandar ese link y la meto. O sea, si quiere ella. Ahorita le digo. Con el link que yo le mandé a ti. Dile también que si quiere entrar. Para que la conozcan. Saludos desde Napa, California. ¿De Napa? Napa Valley. ¿Napa Valley? Ajá, en California. Mira, saludos a mis amigos de California. No, yo conocí casi todo California, ¿eh? Lo que pasa es que no me acuerdo. Yo me fui, digo, desde Los Ángeles, Salinas. Eh, una Navidad me la pasé en, ¿dónde era este, Clint Eastwood? ¿Cómo se llamaba? Este. Carmel. 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 ¿Dónde estaba el castigo Jerez? Y San Francisco, tuve una socia. Bueno, conozco todo lo que es. Cerramento. Que no puede. Que no puede, ¿qué? Planea. Ah, ok. Ah, ok. Pero, si quieres, puedes planear uno. Luego dile, Eli. Si quiere, planeamos uno y que la conozcan. Ok. Sí. Señor Alberto, ¿cómo puedo planear? ¿Cómo puedo conseguir un autógrafo tuyo y de su familia? Soy gran fan. Pues, escríbeme a la página. Y, a ver, una forma de hacerlo llegar. ¿Cómo es el mocillo? Tengo que ir al mocillo porque, precisamente, el libro lo quiero inaugurar en Guaymas y de ahí pasarme al mocillo. ¿Y por qué no lo hago? Porque en Guaymas sí, mi amor. Mi saludo, Alberto, ya aquí reportando. Pero si no ponen los números, en esa descripción. Maricru, por favor, fecha para el auditorio. No tengo, pero de seguro que voy a estar ahí. Siempre que se abre una fecha, se pone la página. Se pone la página cuando se abre una fecha. Es que no se preocupen que cuando vaya a hacer eso, ustedes los van a ser los primeros en darse cuenta. Bueno, Alberto, es un estimado. Bueno, saludos desde Reynoso. A mis amigos de Reynoso, un saludote. Hola, soy Andrea Calavera de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ya sé, ya te lo he dicho muchas veces, pero te amo. Gracias. Buenas noches para cuando los tres, cuando los tres en concierto en Monterrey, para ir ahorrando y estar delante. Un abrazo para Coco y para Eme. A ver si ahora que se haga. No sé, vamos a ver. Todo depende de cómo salga todo, ¿no? Yo soy de los que ya no quiero trabajar mucho y a veces no salgo ya, pero sí tengo que salir más seguido y cantar más seguido porque la gente veo que me pide y entonces nada me cuesta ir. Me encanta cantar a lo que nací. Así que muy pronto nos vamos a ver. Téngalo por seguro. Yo soy igualito que tú, pero no canto. O sea, no me gusta trabajar mucho, no me gusta salir, pero aparte no canto ni madre. Ya, ya, ya. Gracias, Juan. Coco, nunca pregunté y es algo que me intriga. ¿Cómo fue para Alberto trabajar con la bellísima Tere Velázquez? Ah, muy divina la Tere. Pues muy padre, como con todos, ¿eh? Trabajar con todos los que he hecho películas ha sido un agasajo porque la verdad es muy padre. Me gusta también con Ana Martín cuando faltas a la moral, con Tere Velázquez, con su hermana que hicimos Caín, Abel y el otro. Este, con todos, con todos, con todos, con Héctor Suárez. ¿No te tengo nunca con alguien odioso o odiosa? Que realmente... Bueno, hay uno que todos saben que me cae gordísimo y sí. Ni modo, son gajes del oficio. Bueno, pero, pero, digo, ese... Es algo que ya se escribe. Pero no, aparte no es, no es así como que fuera, no sé, digo, yo no sé, pero a lo mejor la doña era muy diva, no sé. Pero tenía por qué ser así. Claro. Este, nomás mamero, pues ya. Sí, sí. Sí, bueno. Había, como decía, me decían mis amigos. Entonces, oye, güey, y cuando estás en una película y a la que vas a besarle, güey, a los hijos, ¿qué haces? Sí, sí. Le digo, mira, cuando uno se dedica a una cosa y te dice el script que tienes que hacerlo, pues te aguantas, ¿no? Ya después, a ver qué haces, ¿no? Muchos. Muchos. Con aguarrás. No, con carbonato. Saludos de parte de mi padre, Porfirio Vázquez. Un fuerte abrazo para ti, Alberto. Mucho gusto, mi querido Porfirio. Porfirio no fue el que se fue de Veracruz, no, ¿verdad? Ah, sí, Porfirio Díaz. Porfirio Vázquez, tocayo de apellido. ¿Qué opina de Alicia Bonet? Ah, también padrísima. Todas son grandes personas, la verdad. Sinceramente. El que hizo de mi hijo, que se llama el Cui. Cuitláhuac. Cuitláhuac, que era el personaje de mi niño Tizoc. Ya está grande, ya tiene igual que yo de canas. Ya me alcanzó el güey. Es el que dices que traías envuelto en la madre esa y... Exacto, en el petate. Platícales, platícales, porque eso no lo sabes. Bueno, es que nos llevaba muy fuerte el... ¿Qué te entiendes? Un poquito más grande que el coco. Como unos 12 años, Cui. Y entonces había una escena donde él se enfermaba. Para esto, el Cui era hijo del director, que era Ismael Rodríguez. Un directorazo. Entonces había una escena donde él se me enfermaba del estómago y tenía que llevarlo yo al hospital infantil, ¿no? Y tenía que envolverlo en un petate y ponerme y cargarlo y llevarlo e irme caminando por las calles con el niño adentro del petate, se suponía. Y diciendo, ¿por dónde me voy a ir al hospital? ¿No? Era lo que tenía que hacer. Y entonces empecé a hacerlo. Y este maldito de cuincle le dice a su papá al director, oye, papá, no se te hace como que se ve falso, como que él no hace como que peso. Y es que iba yo, pues, en el niño, ¿no? Se iba con el puro petate. Y dice Ismael, fíjate que tienes razón. Oye, corte. Y páranla. Y cárgalo, porque si no se ve falso. ¿Cómo cárgalo? Sí, cárgalo. Y nos damos la madre, ¿me entiendes? Inclusive, cuando voy caminando, pues había partes que se llaman pick-ups, donde no hay diálogo ni se oye nada, pero iba yo agarrándolo y decía, hijo de tú, no sé qué. Y me decía, ahora te aguantas, me invitaba del petate. Pero cuando lo amarré, lo amarré muy fuerte y ya cuando salió, cuando abrí, bueno, salía hasta agua, así para los lados, para que se licitara. O sea que fue una guerra. Me pasé toda la noche cargándolo. Entonces me acuerdo de esos detalles. Y son muy padres, pero en el momento decía, mendigo niño. Ahora que ya te libro. Dice, buenas noches, Alberto, por favor, manda un saludo a mi hermano, Oscar Carduño Martínez, que luchó contra el cáncer, porque sé que va a salir adelante y el domingo casi saliendo al hospital estuvimos cantando cánceres. Oscar Carduño, por favor, échale ganas, mano. En la vida hay que echarle ganas a todo. Fíjate que yo he estado muy, hablando ya aquí en Plata, también un poco malo de mi pulmón y eso. Y la única forma es echándole ganas. Y para sentirme mejor, el ejercicio es muy importante para mí, no sé para ti. Pero hacer ejercicio, distraerte, es muy importante. Yo ya estoy caminando, estoy haciendo ejercicio y vieras cómo me he sentido mucho mejor haciéndolo. Y eso, pues ya me lo habían explicado desde el año pasado, que lo hice muy fuerte, ¿no? Entonces ahora estoy volviendo a empezar a hacer ejercicios y no dejo de hacerlo diario. A caminar, a caminar, a caminar en la caminadora, hacer unas cosas con los brazos. Muchas cosas. Bicicleta. Bicicleta. Es distinto, sí. Pero en la vida hay que echarle ganas. Y nunca sabes, nadie tiene su raya asegurada ni tampoco la tiene perdida. Solamente ahí arriba te dicen cuándo. Gracias. Muchas gracias. Todavía tengo mi casa ahí, ¿eh? Un pedacito del dulcero. Yo soy el dulcero. ¿Qué te gustará? Sí, la cantaba Sammy Davis. Saludos desde Tijuana, soy poblano. Muy bien. Saludos desde Lima, Perú. Mira, me encanta Lima, Perú. Iba yo mucho a un lugar en Miraflores que le dice que se abrió una manzana completa de chifas. Chifas son los restaurantes chinos. Ahora ya no voy a muchos restaurantes chinos porque después de ver unas cosas que han pasado por aquí, que se comen los perros, se comen las ratas, todo lo que se mueva, pues como que ya no. Bueno, los mexicanos se comen chapulines, hormigas, gusanos. Sí, pero yo prefiero comer mucho, yo he comido chapulín, bueno, chapulín no, he comido gusano, he comido los huevos de hormiga. ¿Cómo se llama? ¿Jumiles? ¿Eh? ¿Los jumiles? No, 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 los jumiles se los comen vivos, esos son de tasco. No, lo que yo te digo es, este, hombre es el caviar mexicano. Este. Bueno. Alguien lo va a decir. Sí. ¿Eh? Reynosa, Taboripas, claro. Gracias. Gracias. Sí, la verdad, no es porque lo haya hecho yo, pero va a estar muy, muy interesante porque, o sea, ahí digo muchas cosas que no las cuento, que ya no las cuento porque, escamoles, escamoles, ¿quién te dijo eso? Este, lo dijo, no sé, algún usuario. Claro que sí, escamoles. Flor Castañón lo dijo, Flor Castañón. Ah, Flor Castañón, perfecto, los escamoles. Además, me encantan, ¿eh? Los gusanos, tenía tanto asco, pues ahora me encantan. Cuando me dicen, hay gusanos, voy de boleto. Y saben riquísimo, con tortillita, salsita. Claro. Es cuestión nada más de la cabeza porque, la verdad, una vez mirada. No, no, no. Bueno, porque a mi papá, me acuerdo que mi papá iba con sus amigos a un bar que estaba en la calle de Yucatán, en México. Y ahí se vieron unos vasos con chapulines como si fueran cacahuates y se los echaban así, los chapulines tostaditos. Y yo decía, hijo de la verdad, ¿no? Y hasta la fecha, me gustan los gusanos, me gustan los escamoles, pero un chapulín, por las patitas y por los pelitos que se le ven, no me lo como. Ay, yo voy. Bueno, imagínate. Es que muchas veces uno come por los ojos. Sí, bueno, sí. Yo acabé comiendo nata en tu rancho, lo que juré que nunca iba a ser en mi vida. La nata, pero la nata no nos vea. Yo estoy hablando de algún bicho. Es como comerte una cucaracha, se me hace a mí el chapulín. Las patitas gorditas así, con pelitas así. ¿Los ostiones te gustan? Sí. ¿Los africanos comen titones? Pues, mira, mi amor, es como es lo que se mueva. Sí, no hay otra cosa. A ver, va, sigamos. De Nacional Geográfica, que se sabe todo. Mirna Arias, sus películas las jugó él mil veces a la sección de Jóven en la zona rusa, porque no lo entendí. Sí, perdón por haber hecho esa película, pero es que el kilowatito que así le pusimos al director, le pusimos el kilowatito porque rara vez se le prendía el foco. Y, pues, la verdad que, ¿quién sabe qué película hizo? Solamente él sabe, porque ni yo tampoco la entiendo, ¿eh? La de Menino Tizocco, sí, porque era horrible, sobre todo en la escena donde se le dio. Sí, no, oye, la de Menino Tizocco era... Hice dos con Ismael Rodríguez, y iba a ser tres porque iba a ser Pepe Toro en televisión, que siempre no se hizo porque se peleó el señor. Pero el señor Ismael Rodríguez ha sido uno de los directores más fregones que ha tenido nuestro México. Era el que hizo Pedro Infante, para acabar rápido. Deberías hacer una serie como Juan Gabriel y la Sebastián. Se supone que el libro que tengo de ahí van a sacar la serie. Bueno, salimos desde Costa Rica. Ah, Costa Rica, tan padre. Mayagüez. Heredia. ¿En mente? Ah, rinda. ¿Ve la perra, por favor? Sí, sí, sí. Y sin multa. Ve un pedacito de... Ve un pedacito de... Oye, aquí. I'm taking a... No, ya estoy como... ¿Está, está, 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 está... Estoy haciendo una... Unos programas españoles. Ella es española. Y le digo, oye, pues, cantan puro todo en inglés. Yo también me estoy acordando que cantaba mucho en inglés. Pero, este... Sí, de repente, sí, se va uno por el lado clavacho. Pero, ¿qué es Pedro? Dicen que la luna tiene amores con un calé. Y que tú y está la noche con... El chita no se ve. Mira, mira la lunita. Olé, la gracia. Con su carita empolvada. Cómo se mira y se ríe. Mírala. Qué rezala. Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada. Esa es una... Que nunca canto, pero que me la sé. Y el otro cuate que está ahí... Yo voy a cantar una que cantaba mi papá y mi mamá. Managua, Nicaragua, tierra donde yo me enamoré. Tenía mi ranchito, mi vaquita y mi güey. Managua, Nicaragua. Viejísima. ¿De dónde? Nicaragua. Nicaragua. Es el tipo de Daniel Santos. Y vengo a decirle adiós a los muchachos. Porque yo ya me voy para la guerra. Para la guerra. ¿Cuál es tu comida favorita? Sí. Llegó aquí, muy así. Ay, no, que no, que llora. La que pide comer puro de chile es esta. Dice, hola señor, ¿no se acuerda cuando venía Morelia y se hospedaba en el Hotel Villa Montaña? Sí. Ahí lo conocí. Ah, pues me encanta. Es uno de los más bonitos hoteles que he visto en mi vida. Y la vista que tiene. Y luego en la noche te salías al balcón. Al tener unos balconcitos. Una terraza. Te sentabas y oídos. ¿Te ves? Oídos los diones están abajo del Villa Montaña. Enfrente está el zoológico. Pero a ver, dime cómo oídas. Porque es que no lo oí muy bien. Yo sé hacerlo porque te acuerdas del Virgilio. Sí, sí. Tienes a tu propio Tarzán, aparte de todo, Eli. Sí, sí. Amigos de Chihuahua, un saludote. Saludos, Alberto. Con todo respeto para tu esposa y para ti también. No, no hay bronca. Ella sabe que yo tengo muchas novias. De lejitos también. De lejitos. Las que quieras. Y de cerca, pues ya no es tan fácil. Pero si se puede, pues, ¿por qué no? Cuando salgas. Cuando salgas. Dios los bendiga para toda la vida, familia. Saludos, mi hija, Alberto. A que sueño con cantar a dueto con usted. Sería un honor. Ah, sería padrísimo. Chinicuil, escamol. Ah, no escamol. Chinicuil, escamol. El tiempo que pase, siempre tienes miedo a lo largo de los aléfonos. Ah, padre, Sarluís. Ahí subimos en un lugar en El Trompo, ¿no? Creo que se llama El Trompo. Un lugar. Sí, sí, un lugar grande. En el pase el tiempo, mi papá que te conoció en Guaymas por la calle Leona Vicario. Ah, mira, qué curioso. Aquí también hay una calle que se llama Leona Vicario. Yo creo que en todas las ciudades hay un Leona Vicario. Como en Juárez, con la avenida Juárez. Saludos desde San Diego, California. Ah, mucho gusto. Mis amigos de San Diego, incluyendo Julia. ¿Usaste otro nombre diferente o apellido antes de Vázquez? ¿Para ti? No, 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 no. Siempre peleé por mi nombre. Dice, Alberto Vázquez, un buen cantante, de una época de la época. Y se llama en todos los buenos cantantes. Sí, de películas creo que se llama. Saludos a todos. Por favor, Alberto, gracias a la canción de Deuda. ¿Por qué tú eres así si el alma entera te di y te burlaste tranquilamente de mi pasión? Si triunfa el bien sobre el mal y la razón se impone al fin. Sé que sufrirás porque tú hiciste sufrir mi corazón. Es una deuda que tienes que pagar como se pagan las deudas del amor. Ay, no, me estoy encantando porque me gusta. Ay, toda rica, te digo. Yo lo canté, ¿estráñame? Te adelantaron. Salud. De cuando los hijos se van. No, pues tengo... La única anécdota que tengo de cuando los hijos me hicieron fue la regañada que me dio. Este... ¿Eh? Eso está en el libro y no lo puedo decir. Porque entonces he hecho a perder todo. Es el único capítulo del libro, ¿no? Sí, es el único capítulo. No, tengo muchas cosas que si me preguntan de anécdotas, pues sería muy... Muy tonto si las dijera. El chiste es que las lean porque les va a gustar más porque está más redondo, más bien explicado, más bien dicho. Que se las diga yo ahorita rápido. Así también. Si tu amigo araña, cámbiate de lugar. El amigo araña. ¿No te hubieras dedicado a cantar? ¿Qué otra profesión te hubieras dedicado? Hubiera sido dibujante, escultor. Creo que sí. Aquí tengo cuadros que he hecho yo. Muy padres. Hola, bienvenido, Santiago de México. Bueno. Saludos desde Tijuana. A Tijuana, saludos. Este... Denme la gran oportunidad de cantar con usted, mi ídolo desde siempre, señor Alberto Vázquez. Saludos desde Chalco. Ah, Chalco. Saludos desde Toluca, la bella... La bella. Sí, ese ya lo habíamos... La perrita ni se mueve. No, la perra. Ya no sé si está muerta o está dormida. Está out. Yo lo que se duerme cada vez que hablo. Gracias. Cuando brilla la luna y estás junto a mí, siento en toda mi alma la felicidad. Junto a ti, las estrellas y el cielo ríen y lloran mirando este amor de verdad. Ahí va. Gracias. Ah, Guabalu. También me gusta a mí. Esa la canté porque a mi papá y a mi mamá le gustaban. La grabé. Gracias, señor Alberto, por estar en vivo. De Pachuca, saludos. Saludos a Pachuca. Saludos de Vallarta. Ah, acabamos de estar en Año Nuevo en Vallarta. ¿Nos la pasamos de poca? Y fuimos a ver ballenas. A Chimaua, pues, mucho gusto. Gracias. Señora, el vicepresidente mexicano. Ah, caray. Don't throw the money. Don't throw the show. We are ready now. Go on and go. But don't you... No te oigo. Ah. Me acuerdo de el visto fotos subidas con el león que miedo. No, hombre, era buenísima onda. No, buenísima onda. Hice una pregunta. ¿Conociste a Sandro de América? Sí. Sí, tengo fotos con él, inclusive. Sí, claro, conocí a Sandro. Ah, el que no conocí fue al que cantaba... Ay, corté una flor. Ya el Alzheimer también me está atacando últimamente. ¿Puedes saludar a mi cuñado Oscar Garduño, por favor? Oscar Garduño, un saludote de tu amigo Alberto Vázquez. Y como dije hace rato, échale ganas porque en la vida nada sabe uno qué va a pasar y no tiene por qué irse abajo, al contrario. Hay que tener esperanza porque la esperanza es vida. Hola, un saludo de la abuela Julia que nos está viendo. Hola, Julia. Besos. Ah, viene Coco. Ah, viene Coco que va a saludar. Hola, Julia. ¿Cómo estás? Ah, me ha seguido en mi voz. Es súper sorprendido y no deje de cantar. Es un deleite. María de Ponabaca. Gracias. Chatita, por favor. Chatita. ¿Chatita? Chatita, tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro, con todo el corazón. Chatita. Ok. Sí, sí, cómo no. Hice uno con el hermano de Manuel Alejandro, que se llamó Alberto Vázquez hoy, que viene si pudiera detener el tiempo. Gracias por tu tiempo y ocuparte con nosotros. No, hombre, al contrario. Si tuvieras que quedarte con un solo compositor de ranchero, ¿con quién te quedarías? ¿Cosa Alfredo o Coco Santos? Los dos. No puedo quedarme con ninguno. Uno solo no puede ser. No nomás él. Había muchos, pero los grandes, Juan Cuco y él. Gracias, Alberto. Al contrario. Gracias. Saludos desde la ciudad de los vientos. Dios lo bendiga para que nos siga debilitando con su música. Muchas gracias. Si es posible, canten un pedacito de lanza tus venas al viento. Sí. ¿Es qué? Ah, si te dilanza tus piernas al viento. Ay, Alberto. Bueno, pues yo lo puedo. Estoy mal de la vista. No, bueno. Espérate, ¿no? Te digo que pone un pedacito de lanza tus ronas al viento. O sea, lo compuse a tiempo. Ven a vivir mi gran amor, ven a sentir mi corazón, las penas son cosas de ayer, tú con el viento, déjala así, déjala así, déjala así. Y, ¿por qué quieren que cante? Porque soy cantante. Creo que sí. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí, quítame su amor, porque soy un pecador. Al modo mío, al modo mío, equivocado o no, más siempre al modo mío. Esa es de Angélica María, ¿qué tengo yo que ver con Angélica María? ¿En qué nos parecemos? A decir que no sé de qué estoy pensando. Don Alberto, saludos desde Catemaco, Veracruz. ¿Podría cantar? Ah, en Catemaco. Me conformo para mi esposa, Xochipar. Me conformo con estar a tu lado. Yo fui a Catemaco y nos unimos a una lancha, fuimos con el chamán, nos hizo una limpia, vi a los changos que están en una isla. Me encantó, muy padre. Mándeme saludos hasta Chicago. Chicano, un saludo a Chicago, mis amigos de Chicago, muy padre ciudad. Esa es de los vientos, es así, la ciudad de los vientos. Ahí tienes que andar en un día con abrigo, suéter, camiseta y chamarra, porque todas las estaciones son en un día. Dice, he usado otro apellido diferente, Vázquez. Tengo una revista, creo que es de los 60, que usa su otro apellido y me pareció un gran descubrimiento. Y sorpresa. Saludos desde San Diego, California. No, pues esa revista es un loco que escribió. Te equivocaría, yo creo. Que escribió eso. ¿No crees una fotonovela? Hice muchas, muchísimas. O sea, a lo mejor de ahí sacó otro apellido, leyó el personaje ahí. Con Jorge, sí, hice muchas, con Enrique Gou, que era el papá del que ahora está haciendo los teatros, Alejandro Gou. ¿El de hoy corte de una flor y Leonardo Fabio? Leonardo Fabio. Ay, gracias por quitarme el Alzheimer que traigo. El de Mérida, Yucatán, saludos. Igual, Mérida. Mérida. Fue el primer lugar donde yo pegué en mi vida. Será porque son muy inteligentes ahí. Saludos del Mascota, tu amigo de Enrique Vázquez. Ah, mira. Ok, mucho gusto. Con tanta gente. Amo estos momentos. Por cuestiones familiares, en esta ocasión me retiro. Los amo, bella familia. Más noche veré todo el video. Reitero, amo su sonrisa. Un poquito. Gracias. Amor con amor se paga. Amor con amor se paga. Y amor con amor se paga. Y algún día te cobraré. Es que... Bueno, ahí va. Sí. Gracias. Sol. Es lo que me acuerdo de la canción. Que iba rumbo al sol. Dice que... Todos desde Tepalcatepec. 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 Eso. ¿Dónde? No veo. Ah, ok. Sí, los nombres. Tarasco. Y este no es tanto, ¿eh? Pero me acuerdo que iba yo manejando. Y de repente veías así. Como entre para... O tirimico o alguna cosa así. Y te quedabas así en la cartera para... Y te regresabas para leerlo con calma. Sí, sí. Estabas cariño. Tarasco. Y es un fantástico. Muchas gracias. Se ve muy bien con Bigote en la película Pancho Tequila. Claro. Saludos de sector real. ¿Algún proyecto de telenovela? No, eso no. No me digan eso. No, las telenovelas... O sea, sé que a muchos mexicanos y mexicanos les gusta, pero... No, es una priega las telenovelas. Te estás todo el día ahí metido. No. Para mí es una cárcel. Desde Colombia o solo muy bien, sigue siendo un año por ciento. Muchas gracias, amigos colombianos. Voy terminando en Bioterapia y escucharlo. Mi nombre en sus labios es mi recompensa. Gracias. Mari de Cuernavaca. Mari, un saludote. Mi nombre en noche. Gracias. Y otra canción que me gusta mucho se llama Anoche me acosté con tu recuerdo. Anoche me acosté con tu recuerdo. ¿No? Sentimiento. Lo que pasa es que son tantas que muchas ya las tengas de cantar un poco y se te olvidan las letras. Pero con tantito que la oiga, me vuelvo a acordar. Le manda saludos a su compadre Frankie. Ahí está los años. Ah, pues, mis paisanos. Un saludote hasta Sonora. Hasta Agua Prieta. Pedacito de No quiero tener amores. Tenía dos años cuando... No quiero tener amores de esos que pasan de largo. De esos que no dejan nada. ¿Cómo cuántas canciones te sabes, eh? Pues me sé muchas, eh. Es increíble. Fíjate que lo más curioso de todo es que cuando yo empezaba a cantar, esas canciones que yo empezaba a cantar y las de Naki y Koli y todas esas, no se me han olvidado. Se me han olvidado las que grabé después yo. ¿Quién sabe qué tiene que ver? ¿En qué conceso? No, no. Feliciana de Tabasco. Feliciana de Tabasco. Feliciana. Ah, Feliciana. Fanática de seis años y... Olvida que algún día nos quisimos las promesas que hicimos. Por favor, olvídalas. Alberto, ¿podrías cantar un plazo de la Comprometida? Esa era de Rafael Vázquez. Fíjate que tengo buena memoria, eh. Me la ha caído, pero con buena memoria. Comprometida, toda la vida, comprometida. Dice Abel Vargas que te va a mandar una foto de la revista donde saliste con otro apellido que la va a buscar y la va a poner ahí en el grupo. ¿No te habrán puesto Gurrola? Bueno, mi apellido es Alberto Vázquez. Ah, por eso a lo mejor en esa revista salió Gurrola, porque se me hace raro. No, se equivocaron porque yo... Ah, bueno, está en el libro, ¿verdad? Sí. No puedo decir. A ver, pongan una nota aquí en el video de... ¿Cómo van a saber otro apellido si tú no... No. Se equivocaron nada más. A ver, Eli, pon una nota aquí en el video de checar el capítulo siete cuando salga el libro, por favor, para saber de qué están hablando. A ver, ¿otra vez qué qué? Que pongas una nota. ¿De qué parte sale lo del nombre apellido? Capítulo siete. Checar el libro capítulo siete. No sé. Ok. Eso es muy... Hay cosas en mi vida muy importantes que además son verdad, ¿no? Y que sucedieron. Ok. Saludos a mi esposo, Martín Reyes. Martín Reyes. Ok. Si la invitara. Es sin invitar esta noche, yo creo. Si la invitara esta noche... ¿El 26 de qué? ¿Es tu cumpleaños también? Sí, bueno. Sí, bueno. Felicidades. Pues es cumpleaños de aquí de Antobas también. Muchas felicidades. Este, ese día va a haber pachanga para ti y para mi vieja. ¿Qué recuerdo tiene de Amparo Reyes? Ay, no, pues es una señora. Sobre... Era mi mamá. Imagínate. ¿Cómo no voy a recordar a mi mamá? ¿Es cierto que hace como 50 años grabaste un disco en Costa Rica? Sí. En Costa Rica grabé... Fly me to the moon. Fly me to the moon. And let me play among the stars. Por un lado en inglés y por el otro lado en español. Había uno que se llamaba el pibe Heinz, ahí. A la vuelta. Llegué a un hotelillo. La primera vez que llegué, que se llamaba Balmoral, creo. Y llegué a Costa Rica. Cuando yo llegué, fue el día que se paró el volcán de tirar ceniza. Cuando fue Kennedy, fue cuando empezó a tirar ceniza. Y cuando llegué yo, fue cuando se quitó. Que vean cómo está la broma. Saludos a Monterrey, a los regios. Dicen que tres de Monterrey se fueron a una comedia y que los dos se fueron a nadar, los tres. Y que dijo uno, vamos a echarle un grado y el que salga primero paga. Y los tres se ahogaron. Los siguen buscando. Sí. Un tempracito de todo, todo cambió por ti. Híjole, ahora sí me la puso más difícil. Sí me la sé, pero te juro que no me acuerdo cómo. Yo tampoco. Y todo cambió por ti. O la de cuando vuelvas a mí. Híjole, luego lo subimos a la página. Luego lo subimos a la página. Silvia Muñoz, felicidades a mi marido. Felicidades Héctor. Ah, Héctor, felicidades. Si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón, si no te comprendí, perdón. Perdóname mi vida. Sí. Me encanta Guadalcan. Sí. Tengo que ir a Guadalcan. Alberto, no es que si me puedo morar una canción nueva para grabar, ¿no? Morar, mandar. Sí, sí, claro. Tienes que volver a Costa Rica. Sí. Aún existe el Hotel Balmorán y el volcán que estaba haciendo erupción era el Irasú. Sí, el Irasú. Alberto, ¿cuál es el campeonato de la ciudad? Ah, sí. Creo en ti como creo en la brisa de abril. Creo en ti como creo en la fe de vivir. Más o menos ahí va. Sí. Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor, anillo de compromiso que la suerte quiso que uniera a los dos. Yo vivo aquí cuando se quita el frío. Ahorita está siendo un frío tremendo porque estas son las fechas del frío. Yo creo que sí. Claro que sí. Lo sé, es Arena Monterrey. Me trae muy bonitos recuerdos. Yo siempre he dicho una cosa. Hay unos programas que pasan en televisión española, que son viejísimos y son tres o cuatro horas de cantantes de antes y te entretienes cantidad mucho. Yo no sé cómo aquí no se les prende el foco a Televisa, teniendo horas y horas de los programas de Raúl Velasco, comenzando con artistas como Rafael, por decirte, el Puma, miles, ¿no? Quín clave. Entonces, nosotros, César, Angélica, Enrique, Manolo, Johnny Laboriel, todo el mundo pasó por ese programa. ¿Cómo es posible que no saquen los domingos en lugar de sacar sus estupideces? Oye, Manolo, es que no sé qué dijo. Dime qué pasó, Manolo. Puras interrogadas de esas. Pongan algo constructivo que le guste a la gente, que lo entretenga, que eran programas muy padres. Y que lo vería todo el mundo, lo vería todo el mundo. Es para todos. Los chavos de ahora que manejan esas televisores quieren descubrir el hilo negro, pero a base de estupideces. Como los chistosos de ahora, que todos los chistes quieren hacerlo a base de majaderías. Yo no entiendo eso. ¿Por qué tienes que decir una grosería para hacer reír al público? Y lo peor de todo es que el público se está riendo. Está entrando en el juego de ellos. ¿Cuándo veías tú los polivoces decir una mala palabra? ¿Cuándo veías a Tintán decir una mala palabra? ¿Cuándo veías a Clavillazo decir una mala palabra? A Cantinflas. Verdaderos cómicos que te hacían reír a base de cosas cómicas, no a base de peradeces, ¿me entiendes? Es lo que está sucediendo. Todo cambia y lo moderno, según los chavos de ahora, es lo... Acá a mis ojos. Están mal, porque yo puedo opinar porque he vivido las dos épocas. Ellos no. Ellos no pueden opinar sobre mi época porque no la vivieron. Y yo sí puedo opinar sobre su época porque la estoy viviendo. Y viví la mía. Es un regaño, no es un regaño. Es simplemente que se den cuenta. Que ya, chole. Qué ejemplo para los hijos estar oyendo estupideces. Sobre todo en las redes sociales. Después de la regañada, pues sí. Después de la regañada. No, pero ¿sabes qué? Hasta la gente que... O sea, por ejemplo, Chava Flores o Chaffi Kelly, que eran palabras más fuertes, digamos, eran finos. O sea, no eran vulgares. Exacto. Palabras altisonantes, digamos. Puede ser fino. Es que yo no puedo entender de esos cuates que hablan puras vulgaridades. Exacto. Si yo acostumbraba a ir con mi mamá a ver al teatro a gentes, ya me imagino yo sentado junto a mi mamá oyendo esas groserías. En mis tiempos no podíamos... Es normal en ningún tiempo eso. En ninguno... No. ¿Tú te sentirías bien con tu hijo viendo eso? No. ¿Tú te sentirías... Cualquiera de ustedes que me están viendo, se sentirían a gusto con su mamá a un lado oyendo esas peladeces que dicen? No. Nadie. El respeto es muy importante. Y, pues, no sé qué es lo que está pasando, pero esta generación a veces la riega a lo que yo. Soy es grande, el rato. Soy de la otra vez. La otra vez, todo cambió. Dice, cambió el sonido de mi voz, cambió mi voz. Cambió el sonido de mi voz. Y todo cambió por ti. ¿Puede mandarme un saludo a Los Ángeles, California? Un saludo a mis amigos de Los Ángeles, California. California. Muy bella voz, Alberto. Espero un día conocerlo. Nací el mismo día de usted. ¿Pero de qué año? Saludos, Almadelia Vázquez. Mucho gusto, Almadelia. Le tengo una canción nueva para que la grabe. Perfecto, me parece bien. Estamos reunidos disfrutando de este... Gracias. Estamos viendo la transmisión varios amigos y mi esposa le manda un cariñoso saludo. Ella tiene gran cantidad de los grabados, además, unos discos. Gracias por la deferencia. ¿Cuándo te podemos esperar por Colombia? Uy, me encantaría. Seguramente una vez estuve en Colombia. Fíjate que me escribían mucho de Colombia cuando estaba yo chavo y nunca fui. Y la única vez que fui fue porque se descompuso el avión y nos quedamos ahí en el hotel de Quendama o creo que sí. O estaba en Caracas. No, creo que era que me corrija. Pero nos quedamos ahí y nada más dormí y al otro día nos fuimos. Iba yo a Argentina. No, he pasado por Colombia. Las cuerdas binoculares que tenía para ver abajo del agua los compré ahí en Colombia. Sí, sí, sí. Oye, ¿ya se cambió el nombre de tu hijo? No. Es su mamá, Carla. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel, tú la guitarra y yo maracas, ella quince, nosotros dieciséis. Aquí está Tania, a poco de salir los programas con los grandes. Ahí está. Ahí está. Ah, Tania, me da mucho gusto que entradas. Estaba diciéndome, Tito, que la próxima vez, ¿cómo? ¿Qué me decías, Tito, de Tania? Sí, que si la quieres presentar, o sea, la podemos invitar, si ahorita tienes tu cámara. La próxima vez la invitamos. Me pongo de acuerdo, nos ponemos de acuerdo antes y le digo ya sepa que... O le haces nada más una presentación a ella y estamos con ella. Sí, y ya van a empezar a venir una canción que acaba de grabar, que está padrísima, estoy seguro que va a dar un trancazo con esa canción, que se llama... ¿Qué vendrá, no? ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? Escribo mi camino. ¿Eh? ¿Perdón? Podemos presentar el video aquí y que lo compartan en sus muros. Claro, claro. Están haciendo el transfer y eso, pero vamos a ver. Ok. ¿Perdón, ¿qué vendrá el transfer y el reggaetón? Sí, no es porque tengan nada contra el reggaetón. Porque, si te ponen a ver, toda la vida ha existido canciones de este tipo, ¿no? Toda la vida. Antes estaba, por ejemplo, cuando yo empecé en Miki Laure, estaba... A lo mejor el ritmo, más no las letras. Pero el tipo, ¿no? Sí, sí. Las letras, ¿no? No, sí, había una de Miki Laure que era... Que una vez me enojé con él porque estaba en una gira y abajo donde yo llegamos a mi hospedad, había una cantina. Y había un güey que estaba borracho y ponía cada... Cada vez terminaba la canción y la volvía a poner. De esas de rojuelas de antes. Tiburón, tiburón, bañista. Hijo de la... Ya me estaba yendo durmiendo y terminaba la canción y decía, ya, ya. Y empezaba, tiburón, hijo de la... Y no me dejaba dormir el hijo de eso. Ganas de vestirme y bajar y decir, ya, te voy a meter una ballena, este hijo de... Oye, pero, digo, con todo respeto, tiburón, tiburón, no lo puedes comparar con reggaetón. Sí, no. No, pero me refiero a que... No, el reggaetón y el rap. ¿Qué me dices tú del rap? No me digas nada. Bueno, es que depende del rap, pero mira, yo te voy a decir una... Cualquier rap es horroroso. Porque toca, me dijeron que no te... Eso no es cantar. ¿Qué es eso? No, sí, estoy de acuerdo que debe de existir. A mucha gente le gusta. Pero ya se salió del guacal. Sí, no. No hay como... Lo bonito era que yo bailaba con mi vieja, abrazado así, pegadito. Ahora están bailando cada quien por su lado. No, no, se pega, pero... Sí, de otra forma. No, no, pero la orquestación y todo ya cambió. O sea, de verdad no tiene comparación. Lo que hablábamos ayer. Es que mira, vuelvo otra vez a lo mismo. Yo hacía CDs o discos con una orquesta preciosa, con violines, con todo. Y ahora no pueden hacerlo, ¿sabes por qué? Porque yo, productor, gasto un dineral en traer toda una orquesta con violines, con metales, con todo. Lo saco y al otro día me lo copiaron y no pagaron nada, no gastaron nada ellos. Y lo venden más ellos porque lo venden más barato. Entonces yo quiebro. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora todo es casi con maquinitas. Es lo que está pasando. Entonces, sí, hemos sido un poquito... Por un lado, hemos avanzado en la tecnología, pero esa tecnología la ha venido a dar en la torre a muchas cosas, ¿no? A los discos, a los libros, a la música en general. Ya no hay cassettes, antes había cassettes, ya no hay cassettes. Antes eran también tracks de ocho tracks. Y todo eso ha ido para afuera. Las grabadoras que se vendían mucho, que las traías oyendo tu grabadora afuera. Los Walkman pa' afuera. Ahora todo es Bluetooth. Tus audífonos, punto. No sé. A la larga va a venir alguien y te baña y no te vas a dar cuenta. Se me hace que te están ahí como queriendo dar Coco Wash, Eli. No, ahí yo siempre me baña de todo el mundo. Digo, me baña de... Yo tuve un programa de carantos y con mucho éxito. ¿En qué modo dices? Yo tuve un programa de carantos y con mucho éxito. Ah, qué padre. Es cierto lo que comento, no hay programas familiares. No hay. Hola, yo soy tu fan desde que tengo 13 años, ahora tengo 66. Fíjate, mucho tiempo. Sería fabuloso ver de nuevo siempre en domingo. Claro. Qué maravilla, qué maravilla en su momento. Nos están regalando gracias, hermosos, por alegrarnos la vida. Gracias. Es correcto, el respeto es importante. Muy importante. Amalia Talavera, me encanta que seas tan claridoso. Es que es la verdad, no tengo por qué decir mentiras. Aquí estás en la calle, también en Mexicali. Sí, en Mexicali, y ahí cuando hace frío, hace frío. Y cuando hace calor también, hace calor. ¿Sabes, maestro, 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 Alberto Dalby? Dalby, mi querido Alberto Dalby. Fíjate que cada vez que me dicen maestro, me siento así como que jugar al pizarrón y... En efecto, el hotel Tequendama existe aún, es de los mejores. Ah, fíjate. En Colombia, ¿no? En Colombia, sí. Yo soy peruana, ahora vivo en Virginia Beach. Qué lindo este enlace, lo admiro mucho, es mi ídolo. Ah, yo vivía, cuando estuve en Lima, vivía en el hotel que yo, en el Sky Room, cantaba yo. Muy padre. Muy padre. Por una última vez. Me gusta volver a verlo, escucha a los alumnos de cámara. Muy apena. Dalia. Y Dalia con Pérez. Dalia Pérez. Felicidades, Tania, que Dios te bendiga hoy y siempre. Gracias. Si la invito a esta noche. Muchas gracias, señor Alberto, por compartirnos. Saludos desde Río Bravo, Tamaulipas. Soy un joven de 16 años y me encanta su música. Me encanta que digan eso. Tengo chavos de 16 años. Bueno, el mío tiene 10, pero va a tener 16 un día. Ya no, romanticismo. Ya no, romanticismo. Velo, velo, ya se apunta el loco. No veo falloso. Gracias a Dios nos tocó una época. Sí. Mándeme un beso. Pero digan su nombre porque no sé qué es eso. Mándame un beso y José se lo doy a otro. Venta de la bregada. Mándame un beso, José. Se perdió la conexión, dicen. Ah, perdió la conexión. Mirna, dice, se perdió la conexión. ¿La de quién? No sé. Pues si yo iba en el mismo coche. A menos que sea conexión de aviones. No, no, este, sí es muy importante y qué bueno que están todos oyendo. El respeto, sobre todo a nuestros hijos, darles un ejemplo, padre, que nos, que nos, que no estén, que están viviendo, estamos viviendo una época muy fuerte que quizá existió antes y que no la veíamos porque no había la tecnología para verlo. Porque ahora captan todo, ¿no? Pero de todos modos es muy duro lo que estamos viviendo y nuestros jóvenes tienen que hacer conciencia, tienen que, los padres tienen que cuidar mucho a sus hijos, enseñarles los valores, que respetan a los mayores, que si ven a una señora le den el asiento por ser mayor, que no contesten todos esos detalles que fueron los que me enseñaron. Yo no soy un gran padre, quizá, pero lo único que puedo hacer es transmitir lo que mi padre me enseñó a mí, que es, no hay, no hay escuela para papás. Entonces, pues eso es muy importante, ¿no? Es lo que, lo que va a redondear el mundo. Creo que las cosas bonitas son más padres que las feas. Las feas son más fáciles de hacer y las bonitas más difíciles, pero tiene más chiste las cosas que cuestan trabajo y no las que te, no cuestan nada. Me tocó oír tu, me tocó oír, oír, las canciones románticas. Gracias, Alberto, desde mi época tu música me traen muy buenos recuerdos. A mí también. Tus sesueños, familias, chicos. No puedo verlo desde que esté pasando. Quítate, quítate los veces que para dormir, que tienes. Me puede grabar, me llamo Benito González. Benito González. ¿Te puedo grabar? ¿Qué sí le puedo grabar? Bueno, todo depende de la canción. Porque mira, Benito, hay unos que me han mandado canciones que tienen que se las grabar y la mera verdad, como que me da pena. Almita Barrera, no hay conexión, se interrumpió la conexión, no hay conexión. Yo creo que... ¿Serán ellos? Yo creo que es un... Porque aquí veo que todos están... Silvia también dice, interrumpida la conexión, no hay conexión. No, no, pero sí estás... O sea, la conexión está bien. Lo que deberían hacer es que refresquen su página, que le den reload, porque... A ver, ¿qué es eso de reload? Pues, recargar la página, o sea, volverla... Reiniciar, reiniciar, ¿no? No, reiniciar no necesariamente. A ver, espérame. ¿Eres tú el que está regándola? No. No, no, es que estoy viendo aquí, espérame. Yo a Tito lo conozco desde hace miles de años, desde chiquillos. Bueno, él chiquillo, yo más grande. Y es un nerd de la televisión, de la tecnología. Y me extraña que le pasen estas cosas, si es que pasa. Saludos, Alberto. Se me gusta mi corazón, mi canción favorita de tantos estudios. Esto significa todo para mí, chiquita. Fíjate qué padre, porque significa todo para mí. Lupita Virúe, muchas gracias. Me da gusto porque esas canciones las hice yo. Mira, olvídalo. Desencadena mi corazón. Significa todo para mí. La felicidad llegó. ¿Cuál más? Bueno, y muchas más. Casi todo el primer LP yo lo hice. No la música, la letra. La letra. Felicidades, gracias por esto. Hola Alberto, aquí presente como siempre. Ponga su nombre porque no sabemos qué es eso. Sí. Ya sabía la imagen y el audio. Ya regresó. Pero fue problema de Facebook, sí lo vi aquí. Ok. Si te perdemos de repente, se va la señal. Dice Tito que es problema de Facebook. Fíjate que hay una chava que nos criticó, que decía, ya pongan la calefacción porque tienes que andar con abrigo adentro de la casa que no tienen dinero para la calefacción. Me quería pensar. Supiera esta señora que si pongo la calefacción es peor para mi garganta. La calefacción es lo peor que puedes hacer. Tienes que taparte nada más. No solo para la garganta, para la piel, para todo. Para todo. Así es que hay muchos que están acostumbrados a eso. Yo recuerdo una vez en Nueva York, un invierno horrible, tomé un taxi. Iba yo con mi buen abrigo, suéster, no sé. Tomé un taxi y veo a un tipo conturbante manejando. Y traía el taxi. Peor que un microondas, man. Hirviendo. Y ahí está Pedro. Hirviendo. Y entonces le digo, por favor, oiga, bájale, bájale a la calefacción. Me estoy asando. ¿Y sabe lo que hizo? Que para el taxi. Y me abre la puerta y me dice, bájese. Y me bajó. En no sé qué rumbo, man. Y dije, yo ni modo de pelearme, mendigo. Creo que era hindú o no sé qué. Te estoy viendo atrás. Y este, ya. Tomé otro taxi y ya me fui al hotel. Pero así, así. Yo no puedo resistir el calor tampoco, sí. Aparte, ¿sabes qué? Digo, no es por nada. Pero el frío te lo puedes tapar. El calor no importa. Pero el calor no. O sea, te puedes encuerar. A menos que no te lo quita. No se te quita, ¿sí? Sí, pero ahí sí aguanto yo, para que veas. Cuando hace calor sí aguanto el aire acondicionado. Sí, no, yo también. Ahí dice. No, sí, yo me acuerdo de tu aire acondicionado. Hasta los pingüinos les deba catarro. Sí. Dice, señor Alberto, ¿no tiene plan de hacer un programa en vivo o presentarse en el minuto que cambió mi vida de un grupo y más gente le dice? No. Ese es el de tu amigo. ¿De quién? ¿De? ¿Uso? ¿De otro infante? Con ese señor ni a la esquina. Ese es un sapo parado. No, no. Soy Estela Correa, como siempre aquí presente de México, Estela Correa. Estela Correa. Dice Silvia Muñoz que por si no se dieron cuenta, está padrísima tu chamarra, ¿eh? Solo para recalcarlo. Dice que esa chamarra no es la que me regaló ella. O sea, que esa la compré yo aquí en el artigo. ¿A quién? Yo me pongo romántico. Yo me pongo romántico diario. Ya, ya me cantó el torre y la luna. No, güey. No, otra vez. ¿Cómo puedo hacer para tomarme una foto con usted, Dalia Pérez? Pues Dalia Pérez, ya. Ah, Dalia. Yo te dije Dalia Pérez. Dalia Pérez. Dalia. Ah, Dalia. No, pues. Cuando yo trabaje en algún lado. Y que estés, te ronco. Yo sé cómo no dormías para no enfermarte. Con la boca tapada todavía, hasta la fecha. A ver, déjame, ahorita que dijiste eso. ¿Sabes que yo hago lo mismo? ¿Me pongo un tapabocas para dormir? Cuando baja la temperatura grueso, con eso me alegro. O sea, minutos. Pero no te alivies, no te. Pero amaneces con el tapabocas para acá. No. Bueno, sí, a veces. Pero. Claro. ¿Sabes con qué lo tienes que hacer? Con micropor. Te lo pego. Yo me hago un micropor en dos partes. Y uno lo doblo tantito para poder agarrarlo. Porque si no le haces el dobladito ese, no te lo puedes quitar. Y entonces, yo me lo pongo, me lo pego. Y yo puedo dormir, mira. Puedo dormir con el aire acondicionado de poca moda. Porque todos los cantantes llegan, me dicen, oye, ¿cómo vas a dormir con el aire acondicionado? Y yo sí duermo con el aire acondicionado. Me tapo la boca y punto. Pero ellos lo apagan y entonces están sudando toda la noche. Sí. Yo creo que es muy importante que lo frío te entra por la boca. También por la nariz, pero la nariz es más difícil. Porque tienes los... Sí, los tempeños y todo. Se calienta el aire. No, el tuaniquete. ¿Cómo se llaman los cuernetes? Que cuando pasa el aire ya te llega la garganta a 36 grados. Sí, sí, son recetas de Alberto Vázquez. Pero sí, dime quién hay como que te entreviste. Yo me acuerdo de Paco Margesto, de todavía de León Michel, del Gallo Calderón, de gente que realmente hacía entrevistas. Pero no hay quien te entreviste. El burro Marranquín. Sí, las mejores preguntas siempre son las dos. Yo no encuentro así como ganas de ir a un programa para que me entrevisten. No, preguntan. Además, preguntan siempre lo mismo. No tienen idea para preguntar. Los periodistas a veces preguntan lo mismo y preguntan lo mismo. Y si tú me lees, ves lo que yo te estoy diciendo, como 40 veces en los periódicos, lo mismo. Y es lo que tienen que entender porque si me lo preguntan no tengo que contestar. No tienen idea ni les importa o simplemente por agarrar la lana ya son periodistas, ¿no? Indaga, pregunta, cosas que no te ha preguntado otro. Yo si fuera periodista preguntaría puras cosas diferentes que preguntaría otro. Yo, por ejemplo, yo me digo cuando estoy solo. Si yo fuera una mañanera, yo sí le preguntaba al señor... Veinte cosas a ver qué me decía. Pero pues él me podía decir, pues yo tengo otros datos. Y ya con lo que diga mi dedito. Mañanera. Si yo hubiera podido hacer un Zoom, hubiera nada más tomado a él ahorita. Las caras que está haciendo él. Sí, porque no le gusta que diga cosas, pero es que yo no tiene nada de malo. Todos tenemos derecho a opinar. Y es desesperante a veces que haya preguntas que se queden sin contestación, sin respuesta. Es como si ahorita me preguntan algo y no lo cuento. Es como si te preguntan algo y dices, espérate a que salga el libro. Se siente gacho, pero nosotros por eso ya... Bueno, yo sí les digo, yo tengo otros datos en mi libro, van a salir todos. Yo lo hago por no quemar una cosa que tengo planeado. Pero él ya tiene un año y sigue prometiendo cosas que no... Pero va a sacar un libro. Yo tengo como tres años, yo con el libro. Le mando. Salud. A ver, otra. Él está hecho aquí. Da coraje que dice que los nuevos cantantes graben nuevas versiones de éxitos pasados y la echan a perder. Lo peor es que la juventud se va con la idea que ellos son los cantantes originales de éxitos pasados. Uno de ellos es mi hijo. Porque el otro día, este... ¿Dónde fue? Salieron los Apsons cantando. Cuando apenas era un jovencito. Que fueron los creadores, los Apsons. Y llega Coco y me dice, papá, me están haciendo una canción tuya, esos cuates. Digo, no. Ellos no se la canta. La cantaron primero. Nada más que yo la canto bien. No recibí mi beso. Pues te mando un beso. Pero no pusiste mi nombre. No pone mi nombre. No puedo poner... ¿Julian? No, no, no. La cara. La cara que hiciste. Bueno, pues ya ni modo. Se me chispo yo. Si reparte besos, yo quiero uno. Tocallita. Ah, pues sí. Cecilio no. Yo creo. Yo creo. Eli, ¿qué cómo le haces para no ser tan celosa con tanta admiradora? Que no es celosa. No saben lo que es esta hija de su madre. No, ahorita le toca. Ahorita que apague. Ahorita que apague. Esto vas a ver. Pregúntale la última vida. Coco. Coco está pegando. ¡Ah, me voy! Aquí está. No, si está. No, no. No, no. El gato y otro al garabato. Ahí viene. Nada más que no... A ver, ¿quién pregunta por Coco? Es que no... Este es Coco. Hola, soy Coco. ¿Eres Coco? No, pues eso lo dije. ¿Es Coco o eres Alberto? Soy Juana, no es Coco. Ah, Coco. Ok. Ok, tus películas me encantan. También tienes muchas actuaciones que me encantan. Cuídate mucho y sigue así. Con ese lindo respeto de presentación al público. Eso me ha encantado de ti. Y eso enseñas a tus hijos a que actúen tan bien, así con valores. Y eso nunca se termina. Y así se recuerdan siempre los artistas, con amor. Besos. Solo te pido que cuando ese señor que canta tu cabeza a mi hombro te provoque, no le contestes. Eso le duele más y tu público más te lo admira. Lupita Viruez, Villahermosa. Gracias, Lupita. Fíjate que yo soy muy mal hablado. Pero tengo quien me calle cuando estoy diciendo que los macaderías. Y es Andoas del Corrano. Me voy a decir una cosa y me dice, papá, calma. Hasta cierto punto es... ¿Qué le puede decir de otra forma? Sí, tienes razón. Hombre. Pero le animo. Bueno, se me da, se me da. Bueno, ok. A ver. Hola, señor Alberto. Les mando un saludo cuando viene a cantar su nombre Carmen. Ay, padrísimo. Campeche. Me encanta. Allá tiene una amiga. Yo. Tampoco me cae bien, Gustavo Adolfo. Pero, ¿a quién le puede caer bien? Méndigo sapo cuereado. Hombre. Es que es un dos caras ese cuate. Yo no lo soporto. Y me he invitado y no he ido. Y me echa hasta por los codos. Cuando puede, habla o pone de mí que necesito oxígeno, que me ando muriendo. Yo le encantaría, claro. Si me muero, pues no sé por su gusto, ¿verdad? Me muero porque ya me tocaba. Pero me vi de Wilson ese cuate. Bueno, con todo respeto, según esta señal, que canta el monstruo. Muchas gracias. Gracias. Sí, repetimos un poco. Tanto que me deseas leer y preguntan lo que les interesa. Exactamente. ¿Ser un saludo, pero es grande entre los grandes? Bueno, sí, ya son 80, como quiera que sea. Si no fueras cantante, ¿qué te gusta el universo de hoy? Dibujante, escultor, pintor. No sé. Gracias, Estela. Para cuando vuelvas a modo. Ya veremos, ya veremos, porque todo se tiene que alinear. No sé, eso fue cuestión de mi compañía cuando estaba yo en Melody. Sí, en Torres Unido, y lo grabé en Madrid. ¿Sí? 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 Sí, lo sé, pero... Hola, 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 Coco Albertito. ¡Hola! ¿Cómo estás? Buenas. Ya andamos. Saludos desde Torreón. ¿Quién es? Acá estamos en Matamoros. Hola, hola, es una Celestina. En el cuidado, no es cierto, mija. Es una Celestina. Mi película es donde... Mi película es donde sale con Angélica Mariana Capurco. Un fuerte abrazo, saludos. Ah, perdón, mi vida. No, el grito. Brito es así de... Cuando uno alza la voz, alza el grito. Bueno, Alberto, buenas tardes. Con gusto volver a verlo nuevamente. Espero que tengamos noticias pronto. Por favor, esto es el grito. Sí, lo van a tener. Se los aseguro. Dice, tengo dos fotos con él cuando fue de compras en donde trabajaba. ¿Dónde? Pero ahí la suben a la página. ¿Pero quién dice eso? Compártanlo. No sé, es que no pone... ¿Por qué no ponen su nombre? No ponen el nombre. ¿Tienen nombres feos? Ahí pone... Mi último beso. Aquí hay uno que trabaja que se llama Filemón. Eso tiene de malo. ¿Qué tiene? Que es de la misma... ¿Qué se le pone por fin? Gaby Contreras es la que dijo eso. ¡Ay, del pico, por fin, Dios! ¿Dani Contreras? Gaby, Gaby Contreras. Ah, Gaby Contreras. Gaby Contreras. Yo conozco uno que se llama Javi Fronteras. Es el primo lejano. Sí, porque está hasta la frontera. La frontera. ¿Qué más? No, pues ya creo que se lo está acabando el repertorio. Porque ya es la hora y media, ¿no? One hour and a half. ¿Cómo es el elemento de la frontera? No, yo... No, no planeé nada. Déjenme tranquilo, mi cumpleaños. No, yo me paso mi cumpleaños aquí afuera en el solecito. Con mis chochitas. Mi parco... No. Con tu nata, con tu nata. Con mi nata. Con mi nana. Sí, no, no. No, no sé. Todo depende. De repente me caen todas mis hijas. Inclusive la placa que vive en Francia y a veces viene. No creo que venga esta vez porque nos pasamos la Navidad ahora aquí todos. Y luego el Año Nuevo en Vallarta se acaba de ir. O sea que... Pero de todos modos aquí me lo va a pasar muy padre. ¿Usted lo ve en los nicks? Yo soy Ruth. ¿Los nicks? ¿Cuáles son los nicks? Mi segundo nombre sí está feo. Aeremisa. No. Aeremisa. Por poquito te ponen aeromosa. ¿Qué tiene de malo? Hay planes de presentarse en Chihuahua, ¿cuál es el caso de eso? Entonces contiene que me contraten. Soy Benito González Franco. Yo también soy muy franco, Benito. Cuando tengo un hijo le pondré de nombre José Alberto. José por José Manuel Fideroa. Joan Sebastián y Alberto por usted. Gracias. Mi nombre es Daniel Alberto. Mis papás me lo pusieron por la admiración que siempre conté. Ah, gracias. ¿Conociste a Frankie de los Apsom? Estupendo cantante, pero que aún cumple condena en Estados Unidos. Y creo que no para largo. ¿Qué hizo? Frankiemente no lo sabía yo. ¿En qué ciudad estás viviendo, Alberto? Estoy viviendo. Estamos en... Alberto Oasquez. No, Juan Alberto Oasquez. Ok, ya no lo voy. No, yo voy a hacer eso. No, este... Vivo en Torreón. Va a 14 kilómetros de Torreón. Bueno, pegado a otro municipio que se llama Matamoros. Coahuila. Si se viera el evento en el auditorio, ¿con quién no se ve como un participacionario? ¿Me llamas? Bueno, con todo el mundo. Con todos mis amigos. Que ya hay cada vez menos. Todos se han ido ya. Muchos. Ya no está José. Ya no está Joan. Ya no está Dona Juanga. Ya no está... ¿Quién más? Johnny Laboriel. Manolo Muñoz. Y los que quedan, pues como que no son invitables. Bueno. ¿Con quién quieras? Voy a ver quién puede venir. Hay muchos jóvenes. Puede ser este... El hijo del loco, ¿no? ¿De lo guardes? ¿Viste? Puede ser Mijares. Tomar un coco, ¿eh? Puede ser varios, no sé. Sí, un coco, qué rico. Tres cuestión. Saludos desde los Mochis, Dalila Márquez. Dalila, perdón. Dalila Márquez. Mucho gusto, Dalila. Eso de... Me suena como a la policía, ¿no? Cuando te mochis. No, de los Mochis, perdón. Que te mochis, que te mochis. Sante tu mochis. Sonora querida. Sonora querida, tierra consentida. Sentida. Y chiflas, eh... Ah, con la neta no, ¿qué tal? Querida padre. ¿Por qué él es de Jalisco? Una ranchera. Una ranchera. Cucula. Cucula, que él fue un cucula. ¿Por qué se retiró de la cantada Arturo Vázquez en el mejor momento? Eso sí se... Tenían que preguntárselo a él. No sé por qué. De repente se fue a Los Ángeles con su mamá. Y se quedó allá y se enfrió, se enfrió, se enfrió y ahí quedó. ¿Y Chabelo, el cuate de todos santos? ¿Y Chabelo? Y Chabelo, el cuate de todos santos. Ahora sí que no creo nada. Porque yo conozco a Chabelo. Chabelo, Chabelo. No se acuerda de todo esto. Es que Chabelo sale en una película con... ¿Dónde estamos? ¿Y qué dice? Coco, a ver. ¿Y qué dice Chabelo? ¿Cómo dice Chabelo? Este, ¿cómo le dice? ¡Ándale! Nada, bueno, casi que... ¡Ay, me da mucha risa cómo lo dice! ¿Ah, sí? Y luego se estaban... Peleando. A pesar de ser géneros algo diferentes, me encantaría escuchar un dueto con Isabel Pantojo. Sería padre, sobre todo, si me opero para estar parejo con el dueto. Un dueto con Tamara, sí, Tamara. También, me encanta. Un beso de despedida y que pronto volvamos a verlo por este medio. Claro que sí. Besitos. Gracias, Silvia. ¡Miria! Bueno, y realmente un agradecimiento muy grande a toda la gente que ha estado conmigo esta tarde. Muchas gracias. Haremos otro. Yo ya me pondré de acuerdo con Tito para avisarles. Y vayan pensando qué me van a preguntar la próxima vez, para que no digamos lo mismo. Y estar a gusto. No tenga nada que ver con el libro. Y que espero que para la próxima vez ya esté el libro. Y les diga yo qué les pareció, qué tal, y se comente aquí. ¿Ok? A ver, la última. No tengo parálisis. Hola, tengo parálisis cerebral. Me gustaría que me mande un saludo, por favor. Juan Jesús Duarte Álvarez es el que se llama. Un saludote para ti. Y eso se quita. Poquito a poquito se va quitando. Yo tuve parálisis de este lado. Todavía se me nota un poco. De repente. Sí, pero también. No, no es lo mismo, pero a nuestra amiga Alma. Sí, claro. Se me ha quitado. Se me ha quitado. También depende de cómo evolucione tu cuerpo. Un saludote a todos. Y... No, bueno. Yo no puedo decir si es cierto o falso. Creo que ninguno hemos muerto, ni Manolo, ni Johnny. No morimos porque siempre nos escucharán. La voz ahí está. Y si te recuerdan, no estás muerto. Exactamente como el foco en la película. Ay, eso es bien. Te amo, Francis Baruno. Gracias. Gracias a ti y a nuestras familias que da por día. Gracias a ti, tú, claro. Estamos en tu vida. Bueno, les mando un abrazote. Y espero que la próxima vez podamos platicar otro rato más como este. Muchas gracias y hasta luego. Bye, buenas noches. Bye. Que tengan un bonito día. Que tengan un bonito día.